Mierda Hola, muy buenas bienvenidos a esta nueva etapa, nueva temporada del videoblog de Juan Luis Cano en Infolibre, Juan Luis Cano que soy yo, Infolibre es el medio este maravilloso, bien dirán ustedes, ¿cuánto has tardado en volver de las vacaciones? pues es verdad, es que he pillado a Taxco a la vuelta bueno, ya estamos aquí, vamos a comenzar y os voy a presentar, les voy a presentar a todos ustedes a quien va a ser mi analista de cabecera en esta nueva temporada, él es don Juan Tuzri, un analista político y de la realidad social de nuestro país y también del extranjero, ¿por qué no? bien, don Juan Tuzri, pues nada, cuando usted quiera encantado de comenzar a escuchar sus pensamientos sobre la realidad de nuestro país y del extranjero, ¿por qué no? muchas gracias, muchas gracias pues sí, estamos acostumbrados vamos a ver a los políticos americanos y a veces hasta a los nuestros hacer muchísimas chorradas para hacer creer a la ciudadanía que son como ellos cantan, bailan, se ponen sombreros y ropas que en su vida se pondrían van andando, hacen deporte incluso dan la mano a la gente y les hablan, pero lo de Pedro Sánchez llamando al Sálvame, no sé cómo no lo, no, que no lo veo no lo veo, dicen desde el PSOE que no distinguen entre ciudadanos que les da igual los del Sálvame que los de cualquier otro programa porque lo que quieren es poder contar su programa, pero yo creo que si eso es verdad, que lo hagan en serio, y que planteen a Telecinco que fiche a Pedro Sánchez de tertuliano en el programa, porque aseguro que hubo público en ese programa que se lo perdió porque a lo mejor se había levantado a hacer pis, o a lo mejor tenía cita en el callista que le fichen de tertuliano mucho mejor adiós, que son todos ustedes muy majetes no, 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 no